This is the remix. Se tragó la desilusión. Según las lágrimas de sus ojos. En la cartera hecho un condón. Y se pintó los labios de rojo. Dice que más nadie va a mentirle. Porque ella es la que va a decir mentira. Que ella no está pa' maltratar al corazón. Que el tiempo que se va pa' entrar morir. Dice que nadie va a mentirle. Que ella es la que va a decir mentira. Que ella no está pa' maltratar al corazón. Que el tiempo que se va pa' atrás no irá. Ese más nunca ha oído. Oye, jaja, man. Se quitó el corazón y lo tiró por el balcón. Ahora está pa' fiesta y pa' vacilón. Que en los malos momentos se lo llevó el ciclón. Como dice Jacob hasta que se seque el malecón. Como dice el único no está pa' rosa. Que salió pa' la calle y anda peligrosa. Que no tiene historia de caballo ni carroza. Que más nunca va a ser novia y mucho menos esposa. Dice que más nadie va a mentirle. Porque ella es la que va a decir mentira. Que ella no está pa' maltratar al corazón. Que el tiempo que se va pa' atrás no irá. Dice que nadie va a mentirle. Que ella es la que va a decir mentira. Nadie va a decir mentira. Que ella no está pa' maltratar al corazón. Que el tiempo que se va pa' atrás no irá. El tiempo que se va pa' atrás no irá. Dice que el pasado ella no le echa de menos. Que tuyo la cae y ahora no tiene freno. Y pa' atrás no vuelve más. Ahora no le importa nada. Sale el día que ella quiere ir a estar de cantidad. Nadie la controla más. Ni papito ni mamá. Entra sola donde quiere porque ella es mayor de edad. Dice que ella no cree en promesas. Que ella no cree en amores. Tampoco cree en que aquí y yo ni en los ramos de flores. Que ese sentimental ya le causó muchos dolores. Que ella no se enamora. Que de ella no se enamora. Dice que ella no cree en promesas. Que ella no cree en amores. Tampoco cree en castillo ni en los ramos de flores. Que ese sentimental ya le causó muchos dolores. Que ella no cree en amores. Que ella no cree en amores. Que ella no se enamora. Que de ella no se enamora. No cree en amores. Que dicen mentira. Que ella no está pa' maltratarla al corazón. Que es tiempo que suena pa' atrás no irá. Que ese más nunca lo irá. Eh. J.K.O. El único. Es Mi Chat. Y ella dice que pa' atrás no irá. Un tiempo que se va pa' atrás no irá. Que se nunca dirá. ¿Qué más ya me dime? Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja- Maar- Maar, Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja. Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja. Ja-Ja-Ja-Ja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.